¿Qué te haces para hacer el pato? ¿Qué te haces para hacer el pato? ¡Eres un pato! No, yo no... No, 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 no. ¿Qué tiene que decirle? En verdad eso fue por un tapo. En verdad yo nunca la tatué a esos muchachos. Yo ahora voy a ir a la policía. A la investigación, y que sea lo que Dios diga. ¿Cómo así? ¿Por qué entonces tú crees que te están acusando? Por un tapo, en verdad yo te atugo. La muchacha quería hacer su tatuaje, pero yo nunca la tatué. ¿Qué te dijo ella? Que tenía 15 años, que ella quería pegar su tatuaje por ahí. Ella fue con una amiga, pero yo nunca se lo hice. ¿Y tú te fué tatuaje, Manuel? En el glúteo, en el glúteo. Yo nunca se lo hice tatuaje. ¿Qué decir en las actualidades entonces, Manuel? Que nosotros nunca coordinamos para hacer tatuajes y que me están acusando de una cosa que yo no soy culpable. ¿Qué es lo que te digo? 100% no. ¿Y entonces por qué el otro joven te acusa a ti, te señala a ti? ¿Me acusa de qué? Sí, el amigo tuyo dice que es un pana mío, dice él, mi pueblo. ¿Pero quién? ¿Quién me acusa? Hay otra persona que está detenida, Manuel. La persona que ya estuvieron primero, que dijo que el pana es el pana mío. ¿Qué? No sé, bro. ¿Estás de una jovencita de 12 años? 12 años. Pero que yo no sé, bro, de pana que tú me hablas, de que me acusan. Tengo que ver. Esta es la jovencita de 12 años. ¿Están acusando? Me acusan, pero de hacer un tatuaje, bro. No de otra cosa. No de otra cosa. Hola. Hola. Hola.